Tercer día continuo de protestas frente a la Corte Suprema. Tras la decisión de echar abajo el derecho constitucional al aborto, de un lado el rechazo al fallo. Da un asco, para mí es que da un asco. Es que somos personas y para toda historia siempre nos hacen, especialmente aquí en los Estados Unidos, es que nos hacen menos de una persona. Se enfocan tanto en tratar de controlar el útero de la mujer para que no tenga hijos, pero cuando nacen los hijos no hay leyes, no hay nada que está protegiendo a esas criaturas y a las madres. Mientras otros siguen agradeciendo el freno desde el máximo tribunal a la interrupción del embarazo. Es un momento de alegría porque yo nunca me esperaba de que tal cosa iba a pasar en los Estados Unidos. El siguiente paso es una ley contra el aborto en cada estado, dijo este activista. Pero ya en Utah, la organización Planned Parenthood introdujo una denuncia para restringir la prohibición al aborto. Y mientras pequeños grupos siguen protestando en los vecindarios de los magistrados de la corte, los republicanos les aplauden como el expresidente Trump, quien calificó su decisión como una victoria para la Constitución, algo que sus seguidores también atribuyen a Trump, aunque no sin polémica. Comentarios que según la campaña leyó mal de su discurso preparado. En tanto, crece la presión también hacia el presidente Biden. Un grupo de 34 senadores demócratas le envió una carta pidiendo acciones contundentes. Le pedimos que combate estos ataques y tome medidas inmediatas para usar toda la fuerza del gobierno federal para proteger el acceso al aborto en los Estados Unidos. También se menciona la posibilidad de aumentar el número de magistrados de la corte. Y es que apenas en mayo, el último voto del Senado para poner en la ley el derecho al aborto fracasó. Mientras las protestas se extienden a la Corte Suprema, le quedan pendientes siete casos a este término. Y su próximo día de opiniones será el martes. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo.